¿Y ya te llamó Cristobal? No, aún no. Tranquila, Ami, ya te llamará. ¿Y se lo llamo yo? No, hazme caso. ¿Aló? ¿Sí, soy yo? ¿De qué agencia? Ah, un casting. ¿Para dónde? ¿Para un hotel en Polinesia? ¿Chicas que se parezcan a Moana? Tengo la modelo perfecta. Sí, estamos en contacto. Bye. ¿Con quién hablaste? Con el representante de un hotel en Polinesia. Vienen para hacer un casting para encontrar a la modelo que sea la imagen de su cadena de hoteles y tú eres perfecta, amiga. ¿En serio? Alú. Alú. Vas a demostrarle a todos los que no creyeron en ti que esta es tu verdadera vocación. ¿Y si me eligen, puedo proponer a Cristobal como fotógrafo? ¿No? ¿No se puede proponer a Cristobal como fotógrafo? Uf, no. Mira, justo me está llegando la información. Ah. La agencia te invita a participar de bla, 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 para nuestra campaña del Hotel Restore Cinco Estrellas con temática Polinesia. Mmm, ahí ya. ¿Qué pasa? ¿No es verdad? No, sí es verdad. Conozco la agencia. Es una campaña para un nuevo hotel en Punta Sal con temática Polinesia. Y están buscando la chica perfecta para que sea la imagen. ¿Y me quieren a mí? O sea, es un casting. Mira, mejor te leo, ¿ya? A ver. La chica que quede elegida será la imagen exclusiva del Hotel Cinco Estrellas Fake Polinesian Resort Ambition. Por favor, manda tus fotos profesionales a este mail. ¡Ay! Perfecto. Entonces voy a hablar con Cristobal y le voy a decir que me tomo unas fotitos bien bonitas. Julie, esta es una oportunidad buenísima y yo creo que deberías de tomártela más en serio. Sí, disculpa. Voy a contactarme con Cristobal Montalbán para que me tome unas fotos con total seriedad. Julie, mira, aquí dice fotos profesionales en mayúsculas, subrayado, doble línea. ¿Y? Cristobal es profesional. Desbordas, de verdad. Desbordas. Dios mío. Cris. ¿Tienes un minuto? Sí. ¿Qué pasa con Julie? Ya sabes lo que pasa, hermanita. Está trabajando como un modelo y se está comportando como una chivola locada. Bueno, tampoco puedes culparla, ¿no? Cualquiera se emociona si comienza a recibir buena plata de la nada. Renunció al policlínico. ¿Qué? Pero, ¿cómo va a renunciar a su trabajo? La despidieron por irresponsable y ella renunció en un acto de soberbia. Soberbia. Eso es lo que yo creo. Está perdiendo la perspectiva, hermanita. Ella quería ser enfermera en el policlínico y ahora se cree la modelo. No, Cris, tienes que hablar con ella. Tú eres fotógrafo, ¿sabes que estas cosas son esporádicas? Yo sé. Y ya se lo dije, pero no me hace caso. Es que no puede ser. Es como si me estuvieras hablando de otra Julie. Ella no es así. Yo sé que ella no es así, pero está como cambiando. Nos estamos distanciando un poco. Sí. ¿Aló? Hola, Cris. Hola, amor. ¡Halta voz! Si no me llamas tú, te llamo yo. Mira, me han contactado para un casting de un hotel cinco estrellas y me gustaría que tú me tomen las fotitos para que me puedan elegir. Sí, claro, amor. Yo te las hago. ¿En serio? Ay, excelente. Mira, la temática es de la polinesia y ya después cuando me elijan yo les voy a decir que te pongan como fotógrafo para que tomes todas las fotitos del hotel. No funciona así, pero gracias por la intención, mi amor. Igual yo les voy a decir que eres el mejor fotógrafo del mundo. ¿Nos vemos en tu casa? Sí, siempre y cuando la jefa me deje salir. Ah, ahora por eso te quedas lavando los platos. Julie, felicidades. Igual acuérdate que no... ¡Chau, mi amor! Nos vemos. Ya ves, eres un exagerado. Yuli me ha perdido la cabeza. Ni bien le salió un buen contrato, piensa en ti para las fotos. Sí, puede que tengas razón. Quizá exagere un poco. Listo, ya hablé con Cristóbal y él me va a tomar las fotos en la tarde. Ya sabes lo que pienso. Julie, si quieres crecer como modelo, tienes que rodearte de las personas indicadas. Pero Cristóbal es muy buen fotógrafo, toma fotos muy lindas. Ahora todo el mundo hace fotos lindas. Pero si tu enamorado es tan bueno, ¿por qué trabaja de mozo en un restaurante? ¿Ah? Bueno, lo de las fotos aún no le alcanza para vivir, pero... pero le salen contratos de vez en cuando. Si quieres ser modelo de verdad, entonces contrata a un fotógrafo de verdad a tiempo completo. Pero debe salir carísimo. Tómalo como inversión. Si te eligen como imagen del hotel, te lloverán contratos millonarios, Julie. Mira, no te prometo nada, pero me han dicho que Mario Teresino está en Lima. ¿Quién es el Teresino ese? ¡Julie! No vuelvas a hacer esa pregunta en público, por favor. Googlea en este momento. Sí, sí. A ver, a ver. Aquí está. Mario Teresino. Ajá. ¡Guau! ¿Qué tal le fotazos? ¿Lady B? ¿El Tun Jim? ¿El Papa? ¿Putin? Es el fotógrafo de las celebridades. Me han dicho que hace labor social para su país de origen. A veces. Si logras que él te haga las fotos, te haces famosa de la noche a la mañana. Le voy a escribir. Ya ves, te haces bolas por gusto. Admito que me sorprendió la llamada de Julie. Tú pensando que se le subió a la cabeza y ni bien tiene un contrato interesante, te llama a ti. Me alegro de haberme equivocado. Igual no me parece que haya renunciado al policlínico. A mí tampoco. Debería hablar con ella. No, yo voy a hablar con ella. A ti te tiene dominado. ¿Qué? Eso no es verdad. Ay, un par de sonrisitas y ya estás babeando. Tú encárgate de las fotos y yo la cuadro por sus malas decisiones. Pero... Pero nada. Cada quien a lo que mejor sabe hacer hermanito. Está bien. ¿Entonces me vas a dejar salir temprano para hacer la sesión? Ya veremos. Pero hermanita, no te dejo sola. Te dejo con la señora Lee. Por eso. No, güey. El mismísimo Mario Teresino me escribió. O sea, no el mismísimo, sino su community manager. Mira, dice. Dice que quiere hacer una sesión con Luke Tercemundista en una construcción tugurizada de ladrillo pelado. típico ejemplo de la decadencia urbanística limeña que queda entre las calles Bread and Water, Wonderful y Amazing de las Nuevas Lomas. Me encanta. Espera. Wait, wait, wait. ¿Bread and Water no es esa? Y esta es Wonderful. ¿Y no acabamos de venir por Amazing? Construcción tugurizada ladrillo pelado. ¿Qué quiere hacer la sesión en mi casa? ¡Ay, desbordo! Ay, ay, ay. A la próxima que quieras asuelto, por favor, pígelo nomás, ya. No me suelte ese capón en la cabeza, pe. Pe, joder. No me hagas sentir peor de lo que estoy, hermano, ¿ya? Es una bromita, pe. Oigan, me llevas hasta mi cuarto, pe. ¿A dónde? Hasta mi cuarto, pe. Me ayuda. Ay, mamá. ¿Oye, ese camión? ¿Ese camión? Vamos, 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 vamos. Vamos, rápido, por favor, rápido. Maquillate. ¿Qué está pasando ahí? Ahí está. ¡Pesuario! ¡Pesuario! ¡Otra vez! ¡Pesuario! ¡Vamos, vamos, vamos! Ahí está. ¡Pesuario, por favor! ¡Vamos, tú, ¿qué? Vamos, vamos, acá, vamos. ¿Y estamos? ¿Y estamos? ¡Se acaba el tiempo! ¡Vamos, vamos! ¿Qué está pasando acá? ¡Ay, primo, Joel! Pues esta es una selva. Están poniendo las luces de Mario Teresino. ¿Y quién es ese Mario Teresino? ¿Y tú quién eres? ¿Y tú quién eres? Ella es mi amiga, Ana Lucía. Y Mario Teresino es el fotógrafo. ¿Entonces es verdad, Joel? Happy nos dijo que ahora eres una gran modelo, pero no le creíamos, ¿no? Happy, Happy, ¿qué tiene que ver acá? Ah, sí, me vendó la cabeza en el policlínico. Gracias, va a preguntar. Prima, discúlpame, ¿qué te pasa en la cabeza? De que hay una tapita de manera casual, pero fue de manera casual. No, de casual, pues. Fue casual, de casual. Ay, bueno, primo, menos mal que no te pasó nada, pero... ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! ¿Qué está pasando? Seguro ya llegó el fotógrafo. El fotógrafo ya llegó, creo. ¿Y quién será? ¿Quién es? Créeme que lo vas a reconocer. ¿Quién será? Metemos. Desborda. ¿Llegó? ¡Llegó! ¡Vamos! ¡Todos a su lugar! ¡Pero qué hago! ¡Terminamos! ¡A levantar! ¡Chica! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡A la base, chicos! ¡Vamos, chicas! ¡A la base! ¡Lalo! ¡Lalo! ¡A la base, chicos! ¡A la base! ¡Vamos! ¿Por qué fue? ¿Eso fue todo? ¿Sólo una fotito? ¿Para qué más? ¡Será perfecta! ¿Te gusta? Sí. Ok. Toma. ¿Toma? ¡No me dejen! ¿Factura? Sí, una factura. No, yo te saco mejores fotos, mira. Perfecto. Bueno, ya, yo sé si me voy a pagar así. ¿Qué? ¿Tres mil dólares? Así que llamaste a Mario Teresino. Mi amor, no quería que te resientas. No, no. No me resiento. Solo no entiendo por qué me dijiste a mí si tenías a Mario Teresino. Bueno, igual es un súper fotógrafo. Y tres mil dólares por una sesión, supongo que vale la pena. Por una foto. ¿Qué? ¿Por una foto? Pero es Mario Teresino. No te preocupes. Si es que me sale la campaña del fake police en Resortan Beach, me va a alcanzar. Mira, ahorita podemos hacer la fotito, ¿sí? Mira, listo. ¿Me esperas? No, mi amor, ahorita no estoy de humor, ¿sí? Permiso. Pero... Julie. Julie. No te sientas mal. Tú estás avanzando más rápido que él. Tarde o temprano iba a suceder. Que fluya, pero que no influya. ¿Alguien me puede decir qué está pasando? ¿Por qué ese camión estaba allá afuera? ¿Qué cosa? No me he enterado. Vino Mario Teresino y le tomó una foto a Julie. ¿Qué? ¿El Mario? ¡Ah! ¡Guau! ¡Qué bien es Teresino! ¡Claro! ¿Quién es Mario Teresino? ¿Aló, Cris? ¿Qué pasa? ¿Ale? Acabo de salir de la casa de Julie. No sabes lo que pasó. No debía ser la casa de Ana Lucía. Ella me convenció para contratar a Mario Teresino. Y ahora debo tres mil dólares y... Solo tengo una foto con cara de sonza. Lo peor de todo es que Cris no quiere verme. Ay, no sé qué hacer, tía Teresino. Sé que no haría caso a tu consejo, pero... Al menos tendría con quién conversar. No. Ya. No. Gracias por ver el video.